Destiny's Child Así como Billions y Destiny's Child, funciona la leucina y los BCAAs. La leucina es la que básicamente hacen toda la chamba, mientras que los BCAAs solo acompañan. La leucina es la que te permite construir mayor tejido muscular, al mismo tiempo incrementa la absorción de otros aminoácidos tanto en tus comidas como en suplementos y también acelera la quema de grasa. Es por eso que los BCAAs más costosos son los que tienen mayor ratio de leucina, es decir, más proporción de leucina con respecto a los otros aminoácidos. Otro motivo por el cual te recomiendo siempre comprar leucina pura en vez de BCAAs es porque los BCAAs suelen tener otros aminoácidos más económicos, a veces les ponen creatina o glutamina para poder reducir el costo total del producto. La dosis que tienes que darle de este aminoácido son unos 5 a 10 gramos tanto antes como después del entrenamiento. Si les gustó el video pueden darle like y compartir, no olviden suscribirse al canal. En caso tengan alguna consulta en suplementación, dietas o entrenamiento pueden mandar un mensaje al siguiente whatsapp y en caso tengan algún tema que deseen que toquemos en los siguientes videos pueden dejarlo entre los comentarios. Gracias. 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 Gracias.